Rubén Labastida, tú tienes la información. Buenas tardes, Eduardo, amigos del Punto Crítico, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar tenemos información acerca de Miguel Ángel Mancera, quien insistió, apenas ocurrió la tragedia del día de ayer, Eduardo, a las tres horas, y ya había convocado a un mensaje, muy breve mensaje, que al final se convirtió en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, precisamente para mencionar o comentar que, bueno, pues van por buen camino o él dio la idea de despistolizar a las personas, endurecer el castigo por la compra, venta, el almacenamiento de armas, así que dijo que el buen camino, como siempre lo llevamos aquí en la Ciudad de México y que hasta el momento le están haciendo caso. En este mismo tenor comentó, o el día de hoy hubo el operativo Mochila Segura en distintas escuelas, sino es que en todas las escuelas de la Ciudad de México, salvo tres donde los padres de familia no quisieron que se llevara a cabo esta revisión de mochilas a los adolescentes en secundarias. Irán Malmeida estuvo, pues, en varias escuelas viendo que se llevara a cabo este operativo que, bueno, insisten que no se debió de haber quitado ni se debe de emblandecer en ningún momento. Que lo más prudente sería que hubiera programas de educación a los chiquitines, a los niños, a los jóvenes, a los adultos como mandata la Constitución, más que utilizar operativos, hay que generar conciencia. Los mexicanos tenemos derecho constitucional a poseer y tener armas de fuego. Esto no lo pueden prohibir. Lo que sí es prudente es que esas armas estén registradas y las personas que las tienen tengan la capacitación suficiente y, además, las medidas adecuadas para preservar el manejo de estas armas de juego. Y fíjate que en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, bueno, pues, hay una situación ahorita que está imperando a raíz de un reportaje que se hizo en las cárceles de la Ciudad de México. Bueno, pues, se solicitó, se solicitó a la Asamblea Legislativa un informe preciso, conciso de lo que está sucediendo, de la corrupción que impera en las cárceles, que llamaron a comparecer o quieren llamar a comparecer a Sael Ruiz Ortega. Y, sin embargo, bueno, pues, resulta que la Asamblea Legislativa, bajo el PRD, comentaron que no hay pruebas suficientes para determinar que hay corrupción en las cárceles de la Ciudad de México. Lo que sí es que se ha cedido el gobierno de las prisiones, de estos centros de reclusión, al crimen organizado. Usted, si ha tenido la oportunidad de ver los reportajes, bueno, ahí hasta por dormir le cobran. Y esto no se podría llevar a cabo sin la complacencia de las autoridades, o por lo menos los altos niveles en las autoridades. Pues así están las cosas en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y también en el gobierno capitalino. Pues ahí tiene usted la información. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma.